Raúl Buen día Buen día Buen día Buen día Canela querida ¿Dónde estás? Esta mujer con su bendiga ópera que me tiene hasta Alexa, cállate, cállate. ¡Oh! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Qué susto me has dado! ¿Cómo me cortas de tajo mis pochisornias? Lo siento, querida, perdóname. Pensé que estaba sola, como siempre. Y que bueno, seguramente te habrías quedado dormida, ¿verdad? Con esa música tan hermosa que siempre escuchas. Pero ya veo que vas muy adelantadita con unos martines, ¿verdad? Bueno, mira, lo que pasa es que necesito que me filmes unos documentos. Son asuntos sin importancia, ¿eh? Oye, por cierto, te ves espectacular con ese vestido. No me digas que piensas salir. Seguramente debe de ser un gran evento, digo, para que se vestiera con tanta elegancia a las nueve de la mañana. Sabes muy bien que lo hago por Emilio, querida. Es un fetiche extraño, si tú quieres. Pero a él le excita verme vestida de la árbita. Hace volar su imaginación. Y a mí me relaja, me pone cachona. Sobre todo después de un par de martinis, tengo esta habitación, me visto de noche, pienso en Emilio y me transformo. Pues lamento mucho, ¿verdad? Haber interrumpido tu relajamiento. Pero fíjate que Emilio no aparece. No aparece y es muy importante que filmes estos documentos, Kenia. No quiero que se entorpezcan las negociaciones con Estados Unidos. Pero tú sabes que tenemos muchos competidores interesados en perjudica de Emilio. Mira. Mira, tengo pluma. Y esa es tu fortuna. Acuérdate, acuérdate. Ay, aquí está. Ay, esas plumas que se esconden. Firma. Nada. Son cositas sin importancia. Hay cheques de nómina, los impuestos, la caja chica, ya sabes, nada importante. Pero necesito que me hagas una transferencia interbancaria, ¿sabes? Que solo necesito tu número de... Tú limpio, tú limpio. Mira, mira, mira qué joya esto. Es lo último que hay. ¿Cero? ¿Cero, cero? ¿Cero, cero, cero, cero? Ah, no, pues sí. Muy, muy segura tu clave. Bueno, ya. Terminemos con los trámites de una vez. Ahora sí puedo saber con quién vas a salir. Digo, si se puede saber, ¿no? No salgo a ningún lado, Sofía. Estoy esperando a Begoña. Que dónde están aquí a las nueve. Son las nueve, catorce, casi quince. Sofía, te conté cómo conocí a Emilio. Ay, como un millón de veces, querida. Pero digo, a lo mejor se te escapó un detallito, ¿verdad? Y yo te puedo escuchar todo el tiempo que quieras. ¡Ay, fue una noche inolvidable! Me invitaron a la ópera en el Palacio de Villas Artes las famosísimas hermanas Garce, Luisa Garce, Elena Garce y Paca. Yo fui a regañadientes. Ay, pero de repente, en el intermedio, ¡oh! Nunca olvidaré el momento en que lo vi. Ahí, en el lobby del Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba Emilio. ¡Ay, quítate que me lo estás tapando! Perdón, perdón. ¡Ay, Emilio! Con esa personalidad. Esa voz. ¡Oh! Me derretí en cuanto lo vi. Querida, ¿quieres que te prepare un martini? No, querida, yo creo que te cae mucho mejor a ti. Además, me quedan buenísimos. Alguno delinche espectacular. Además, no puedo. Estoy a dieta. Yo la empiezo el lunes. Y como verás, mi dieta es muy estricta. Cero alcohol, cero vicios, cero conquerías. Pues qué aburrida, fíjate. Pero, ven, mira, siéntate. Necesito decirte algo muy importante. Porque tú, además de ser mi asistente personal, eres mi amiga. Bueno, casi, casi mi confidente. Para eso somos las amigas. Sabes muy bien que soy una tumba de esta boca, no saldrán nada. Se trata de mí, ¿verdad? No, se trata de Beboña. Ya te dije que la he quitado aquí esta mañana. Ya me lo dijiste, Candela, pero a lo mejor me lo quieres volver a decir. Y pues sí, ya estoy acostumbrada. No la he citado como abogada, porque es malísima. Sino como amiga íntima, que también es malísima. Mira, Beboña siempre te convence de hacer lo que ella quiere, no te deberías de dejar. Hazme caso a mí. Lo que a ti te conviene es que vendas la utica y la haz nomás porque solamente deja pérdidas. ¿Y no has pensado que nos conviene un negocio con pérdidas? Eso nos sirve para hacienda. Bueno, pregúntale a Emilio Lozoya. No, pues yo en eso no me meto, Candela, pero si tú confías en tu amiga Beboña, pues adelante. Es que ya te dije que como abogada es malísima. Ah, no, pues no sé por qué. Es mentirosa, ventajosa y cizañosa. Sí, pues por eso trabaja en el gobierno. Bueno, querida, es porque tengas suerte con Beboña. Ay, que traspasen la utica. Me tengo que ir. Tengo muchas cosas que hacer y después tengo un date. Ay, es un partidazo, ni te imaginas quién es. Ay, miradás, eres tremenda. Oye, ¿sigues con tu novio el ciclista? No es ciclista, Candela. Le gustan los aviones, es piloto. Pero este año lo ascienden a capital. Ay, pues yo juraba que andabas con un ciclista. Amiga, te entiendo muy bien porque entre la ópera Beboña, el estrés y Emilio te confundes. No, no te preocupes. No te confundes. Ya me voy. ¿Eh? Me voy. Ay, Sofía. Dime. Yo que yo te lo prendo. Gracias por mandarme de inmediato el mensaje de voz de Emilio a mi WhatsApp. Es mi arma letal para una vieja amiga. Tranquila. Bueno, ahora sí me voy para servirte. Adiós. ¡Ah! ¡Sofía! ¡Ah! ¡No me lo he desconocido! ¡Ve! ¡Contesta tú, por favor! ¡Ah! ¡Mucho gusto! Siempre hago todo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Tibucio! No, permítame que no lo escucho bien, ¿eh? Ahora sí. Dígame, tibucio. No, ay, dispenseme, diseñito Sofía. Solo para avisarle que acabo de dejar en la puerta al diseño Begoña que viene echando chispas. Es que nos tocó un tráfico de la fregada. Había una manifestación de maestros todos encuerdados en reforma y no sabes cómo se puso la señora. ¡Uy, yo me imagino si es una degenerada! Tranquilo, tibucio, no se preocupe. Guarda el coche en el garage que yo ya me encargué de que las señoras tengan todo lo que necesitan. Muchas gracias, tibucio. No, pues, las que le adornan. ¡Oh! Finísima persona, tibucio. Bueno, te dejo con tu íntima amiga, ¿eh? Si me necesitas para algo y estar en el despacho haciendo algunas cosas, ¿verdad? Antes de la sobra tengo que dejar algunos asuntos resueltos. Ahora sí, llame vos. ¡Ay, perfecto, Sofía, me encantas por eficiente! ¡Sofía! Sí, siempre a tus órdenes. ¿Has sabido algo de mi hijo? Mira, le he llamado, le he mandado mensajes de audio, de texto, y no me contesta. Bueno, ni un Evoi que me ha mandado nunca me salvo. Bueno, lo único que supe es que se iba a dar una vuelta por chimpancino en el helicóptero en una vuelta por la ordenadora. ¡Ay, esa torta es tremenda! Y pues, yo me imagino que entre tanta palmera y tanto barco, pues, están sin señal. Pero bueno, si yo sé algo, te aviso de inmediato. Llame hoy, que... ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Por qué se te ofrezca, querida? Mira, por demás está decirte que a Emilio ni una palabra de lo que hablamos. Sabes que sería incapaz, incapaz de traicionarte. ¡Es la madre! ¿Ya estamos de largo tan temprano? ¿Seguro ya estás borracho? No has dejado que llegue la cruda. A ver, déjame verte tu carita. ¡Ay, qué bonito te maquillaste! Pero si sigues bebiendo tu cutis, se va a poder. ¡Y vieja y cruel amiga! ¡Vienes retrasada como siempre! Buenos días, Begoña. ¡Ay, la secre! No te había visto, perdóname. Ah, pero qué bueno que te veo, ¿eh? Porque fíjate que venía yo corriendo y pensando en ti. Porque, mira, le hablé a, ¿cómo se llama? Este tan discreto, tan discreto diseñador, Eddie Small. Porque quiero que me ayude con la boutique. Y le dije que le iba a hablar mi secretaria, o sea, tú. No. Ya sabes, en tu secretaria se entiende mejor. Te voy a pedir un favor, sé que que se apunta el haga rapidito el jueves y que termine como a las dos, porque yo tengo una comida con el Batman Hartford. Ay, está re triste porque perdió el hueso. Pero yo le voy a llevar una. Bueno, te vermelabas, la sé como un rato, ¿eh? Ay, perdón, no te vi. No te preocupes, yo no te voy a ver en la nómina, güera. A ver, Candela, ¿y ahora cuál es el drama? Es increíble, que sabiendo que estoy en una crisis desesperada, le hagas esperar tanto tiempo sabiendo cuánta falta me hace. Ay, querida, es que había un tráfico de la fregada, ¿qué querías que hiciera? Había un mitin de la Schoeman, pero no, mira, estaban todos encuerados y así, tristes como un agrobote. ¿Eh? Tengo que traerme agua porque en tu bar nunca tienes agua pura. Oye, amiga, Emilio se me está escondiendo. Hay algo que no me gusta. Ay, eres muy paranoica, Candela, déjeme ello en paz. Él está trabajando, él está con la gobernadora de Guerrero, nos lo dijo claramente, por algo no contestan ni los mensajes, ni los Facebooks, ni el TikTok, ¿eh? 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 Permíteme un momentito, ¿eh? Señorita, buenos días. Tengo una cita con el doctor Beteta a las 9.45. La señora Guado. Así me llamo, señorita. Begoña Aguado de la Colina. ¿cómo que permítame? Odio esta musiquita, me pongo más de riesgo de lo que has hecho. Amiga, te recomiendo mucho a mi psiquiatra. el doctor Beteta es una maravilla, es un mago, por 5.000 pesos se dice todo lo que quieres o no. Mira, le pagues y sales de ahí renovado. Permítame. Sí, señorita, me confirma la cita. Mire, diga al doctor que me espere, yo voy a encantarle. Señorita, no sé cuánto tiempo, 10, 15, 20 minutos, tarde. ¿Ya? Déjame. ¡Gracias!